Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar el modo fuera de línea de GTA V y realmente no. Importa si están usando Epic Games, Steam o Rockstar Games, el proceso será más o menos el mismo. Entonces, lo primero que debe hacer aquí, básicamente necesita saber dónde se encuentran sus archivos. Para mí, uso Steam, así que para mí está en el disco local C, Archivos de programa X86, Steam, luego Steam. Aplicaciones y luego Común y luego aquí deberían estar mis archivos, GTA V, aquí. Por ejemplo, si está utilizando Epic Games Launcher, puede verificar básicamente yendo a Biblioteca, luego debe presionar Menú de hamburguesas, luego ir a Administrar y luego aquí debería encontrar sus archivos de esa manera. Y luego, una vez que esté aquí en los archivos, debería ver la línea de comando. TXT y una vez que esté aquí, elimine lo que sea, básicamente será probable si está desconectado, CC, solo desconectado. Entonces, lo que debe hacer aquí es escribir, Stonely y guardar el archivo aquí y su problema debería solucionarse. Correcto, eso es todo y si te ayudé, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Adiós. 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 Gracias.